ahora vamos a calentar un poco nuestro cuerpo y nuestra mente preparados vamos un poco nuestro cuerpo y nuestra mente preparados vamos a calentar un poco nuestro cuerpo y nuestra mente vamos a calentar un poco nuestro cuerpo y nuestra mente preparados vamos a calentar un poco relentless Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video